La Tempocleta de Alejandro Jodorowsky En el año 2563 un grupo de financieros se reunió para tratar un fabuloso negocio y dijeron nuestros científicos han inventado una máquina económica en forma de bicicleta que permite viajar al futuro sin poder regresar dando un salto de mil años todos los viajeros llegarán a la misma hora, el mismo día, el mismo mes, del mismo año y lanzaron una campaña de publicidad mundial cómprese una Tempocleta, en 10 siglos más no habrá guerras ni enfermedades ni será necesario trabajar los continentes estarán convertidos en jardines se habrá descubierto la vida eterna la máquina entusiasmó al planeta y siendo tan barata ningún ciudadano se privó de comprarla dieron el pedaleo descrito en el manual y en un segundo estuvieron en el año 3563 encontraron un mundo devorado por las malezas y poblado solo por hormigas, ratas y monos comprendieron demasiado tarde la triste verdad como nadie se quedó y el planeta estuvo abandonado durante 10 siglos todo se había convertido en ruinas